Lléname de tu presencia Lléname de tu bondad Quédate en mi corazón Señor Ven y lléname mi vacío Ven y lléname de amor Porque tuya es mi confianza Porque tuya es mi temor Solo en ti puedo sentir la salvación Quédate en mi corazón Yo te lo ruego Quédate en cada rincón de mi canción Hasta el agua cantaré Porque yo siento Que eres tú mi único motivo Dios Quédate en mi corazón Señor Lléname de tu presencia Lléname de tu bondad Quédate en mi corazón Señor Ven y lléname mi vacío Ven y lléname de amor Porque tuya es mi confianza Porque tuyo es mi temor Solo en ti puedo sentir la salvación Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón Yo te lo ruego Quédate en cada rincón de mi canción Hasta el agua cantaré Hasta el agua cantaré Porque yo siento Que eres tú mi único motivo Dios Quédate en mi corazón Yo te lo ruego Yo te lo ruego Quédate en cada rincón de mi canción Yo te lo ruego Hasta el agua cantaré Porque yo siento Que eres tú mi único motivo Dios Eres tú mi único motivo, Dios Eres tú mi único motivo, Dios